Bienvenidos a un video más de Angie Tops, me estoy muriendo, actor Mauricio Bastidas está muy mal de los pulmones, el actor Mauricio Bastidas que hace unos meses resultó herido en su cara en medio de un atraco, ahora se encuentra enfermo e internado en una clínica. Mauricio Bastidas que dio vida a PBC en la producción de RCN y Tres Milagros, compartió en sus historias de Instagram la tragedia por la que está pasando en un hospital, en el que asegura no le han dado la atención apropiada, el actor que sobrevivió un disparo en el rostro que recibió durante un robo, ahora aseguró en la red social que lo agarró una fiebre altísima y que tiene los pulmones inflamados, por lo que no puede respirar bien, Por esa razón fue interna en una clínica de Cali en la que le hicieron varios exámenes, incluido al parecer la prueba de COVID. Aunque en sus primeras grabaciones Bastidas aseguró que ese malestar no iba a poder con él, en otras publicadas, el día de hoy asegura que su salud se ha deteriorado bastante. Dice que en la clínica no le han dado resultados y que solo ha sido atendido por enfermeros gentiles, pero que al final no le han brindado la atención médica que dice necesitar. Dice él, ya son tres días internos, parece que el propósito de estar acá es deteriorarse más, no han entregado las pruebas, necesito saber, ayúdeme en hacer bulla, me atienden solo enfermeros, quizás amables, pero la amabilidad no importa, porque me estoy muriendo y a nadie le importa, dijo el actor Bastidas. El actor indicó que le pidió a la clínica que lo viera un médico, pero le dijeron que tenía que esperar a que el galeno de turno hiciera ronda. Asimismo le avisó a su EPS que iba a tomar medidas legales por su situación. No voy a permitir que me maten así nomás, agregó el actor, manifestando que ya le duele todo el cuerpo el esfuerzo que hace para respirar. En su cuenta de Instagram pueden ver el video donde se escucha parte de la tragedia que está viviendo Mauricio Bastidas. Lamentable situación y deseándole que se recupere muy pronto y que ojalá que todo esto que se escucha por los medios pueda ayudarle a él a que le presten atención. Este es mi video de hoy, ¿qué piensan de él? Por favor déjenlo en la caja de comentarios, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para ver un video más de Angie Tops. Gracias.